Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, es momento de las noticias, nos enlazamos con nuestro compañero Hugo Encinas, quien ya está en la línea telefónica. Hugo, te escuchamos, adelante. ¿Cómo está Berta? Gusto saludarte, muy buenos días a todo el auditorio, darles a conocer que el proyecto de construcción del hospital de especialidades aquí en Hermosillo se mantiene en su proceso de licitación y las obras paralelas de infraestructura registran avance importante, lo que señala el titular de SIDUR, Ricardo Martínez Terrazas, dijo que la licitación podría tener su apertura el día último de mes, agregó que este esquema no finalizará hasta que el último concursante en la licitación pública muestre su conformidad del resultado, cuando este termine, dijo, se procederá con la apertura que se hará en quince días aproximadamente, y finalmente señala que las obras paralelas se realizan en el relevar Quintero Arce para unirlo al Colosio y de este al Río Sonora, cuyos trabajos están avanzados sin especificar un porcentaje. El avance, gracias, buenos días. Gracias Hugo, por otro lado, y para continuar con el impulso a la cultura y su difusión en la entidad, el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez Beltrán, inauguró la exposición de grabados Los Caprichos de Goya, del pintor y grabador español Francisco de Goya. El director expresó que hace tres meses la gobernadora Claudia Pavlovich gestionó la participación de la fundación Dancing for the Millennium Goals para presentarla en Sonora y desarrollar actividades artísticas y culturales. Aseguró que trabajan para traer y actividades de la fundación a la entidad, hasta el momento son cuatro las que se presentarán del ocho de noviembre al ocho de diciembre, entre ellas un concierto con la Orquesta Filarmónica de Sonora con un director huésped y se presentará una compañía de danza, ambos eventos auspiciados por Dancing for the Millennium Goals. La información que tenemos al momento aquí en Radio Sonora le invitamos para que usted siga con Natalie Montaño aquí en mi tierra y en una hora esté listo porque tendremos más noticias. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.